Bienvenidos a la Feria Científica Año 2018 de Grace TV Nuestro experimento es sobre la mamba negra Los materiales utilizados son azúcar, flor, bicarbonato de sodio, gasolina, arena Libera vapor de agua, dióxido de carbono y bicarbonato de sol Profesores del área científica de nuestro colegio Y sobre todo de nuestro coordinador encargado que es Mr. Rudy Peña Hemos hecho una actividad muy significativa para nuestros niños La cual incorpora distintos stands y sectores donde cada uno de ellos expone el trabajo que se ha realizado durante este periodo de tiempo Cada uno de ellos ha traído sus materiales, han creado sus experimentos La información para compartir con los distintos cursos que han hecho secuencias Para poder escuchar y compartir el trabajo de sus estudiantes y sus compañeros más grandes Entre todos los alumnos de la lectiva anatomía estamos encargados de enseñarle a los niños chicos Y a la parte de la enseñanza media muestras histológicas que son preparadas por el profesor Rudy Hoy tenemos muestras como célula eucariota animal y vegetal Esto es una mini estación meteorológica que ocupa dos sensores Este que me da la temperatura con humedad y este de la luminosidad No solamente eso, sino que también hemos traído un gomo El cual trabaja en 3D y trabaja distintas temáticas que están orientadas al área científica del colegio Este proyecto consiste en confirmar una de las teorías de Isaac Newton Que era un científico que decía que la luz blanca estaba compuesta por los 6 colores del arco iris